finalmente abren las compuertas y están en carrera swag strike a la delantera los primeros 150 metros domina por el pescuezo para el segundo le ataca la parte de afuera caramelo tres cuerpos más atrás el sensor para el tercero a uno en el cuarto lugar el señor de los cielos van acercándose al poste de los 900 metros y swag strike en la delantera por el pescuezo caramelo sigue presionando afuera en el segundo lugar a dos cuerpos el señor de los cielos al tercero a uno en el cuarto del sensor a medio en el quinto adelanta la parte de afuera acá está en más pasan los seis van a los 500 metros finales lucha grande se están emparejando capta en voz también caramelo swagger strike la lucha es tremenda entrando en la recta final caramelo en la delantera por el pescuezo capta en más hasta que a la parte de afuera aquí en los 200 metros finales capta en más pasa por pescuezo a la delantera caramelo trata de reaccionar en el segundo habilidoso adelanta mucho desde el tercero aquí en los 25 dominó habilidoso se impuso por el pescuezo para el segundo están cerca y capta en vos también está bastante cerca y los ejemplares de glenny van y dreix fortune sobre el ganador no hay dudas habilidoso y y Gracias por ver el video.